Sale de esa zona, botoncito de cariño para que siga bailando y dice Botoncito de cariño, lucha y reina de las flores He venido a despertarte con la miel de mis amores Botoncito de cariño, lucha al hombre de mi existencia No hace falta tu cariño, no hace falta tu presencia Yo sé bien que tú has sufrido, pues échalo al olvido Ya llegó tu caray dinero, a despertar tu amor sincero Botoncito de cariño, lucha y reina de las flores He venido a despertarte con la miel de mis amores Botoncito de cariño, lucha al hombre de mi existencia No hace falta tu cariño, no hace falta tu presencia Yo sé bien que tú has sufrido, pues échalo al olvido Ya llegó tu caray dinero, a despertar tu amor sincero ¡Siguimos! 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 Desgraciado por una mujer Ya me despido, cena y grasa Porque mañana me voy de aquí Y si algún día de a mí te acuerdas Nunca digas que quedó fuerte